Hola a todos gente, soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente quiero deciros que estamos a 15.000 subs del millón 100.000 en Youtube Y cuando lleguemos a esa cifra voy a subir un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido Mi configuración y mi sensibilidad en Fall Guys Así que suscribiros gente, darle al botoncito rojo y cuanto antes lleguemos antes de subir el vídeo El vídeo de hoy gente es un vídeo especial ya que ha salido una skin que todo el mundo conoce Yo creo que ya pues os acordáis que salió ya en Fortnite esta skin Y ahora ha salido en Fall Guys, es la skin del Chapulín Colorado Vamos a ir a comprarla a la tienda de Fall Guys y vamos a jugar una partida y vamos a ganarla Y vamos a ver que tal es la skin del Chapulín en el Fall Guys, vamos a ver que tal Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Vale gente vamos a ir a la tienda y tenemos por aquí el pack, vale solo 1.000 aluviones, no está mal En plan, joder para ser la skin del Chapulín yo creo que sería incluso más la verdad Así que vamos a pillar el pack completo para que salga más barato, lógicamente Vamos a confirmar y ya tendríamos la skin por aquí ¿Me la puedo equipar directamente de aquí? Vale no, tengo que ir al de esto, vale Pues lo equipamos y jugamos una partida, vamos allá Vale gente, primera ronda galería de trompazos, vamos a ver que tal la skin del Chapulín ¡Ojito! Ahí está, madre mía, va con el martillo rozando el suelo, ¿no? Por lo que veo Hostia Va con el martillo rozando el suelo, tú Vale, cuando corre el martillo como que lo levanta hacia arriba Oye, está guapa la skin, eh Está bastante guapa la verdad Vale, a ver si me sale el protip este Ahí está, perfecto ¡Ay, ay, ay! Mierda, que me he quedado corto con el salto eso Vale, a ver, esto por aquí, vale Vale, eh... Bueno, la gente va flying, tú, empieza bastante mal, ¿no? El camino, ¿qué? Esto por aquí, esto por aquí, vale Ahora remontamos, chilling Esto por aquí Ahora Me da el palo verde para arriba El palo rojo para arriba El naranja para arriba, vale, listo Ok, primera ronda Lo tenemos, vamos allá, segunda ronda Vale, va, vamos allá, gente Balanceo y mareo Uf, el peor respawn posible, tú Madre mía Estoy súper lejos del rodillo A lo mejor nos caemos y todo A ver Vale, no, no nos caemos Ok, plancha para que no nos resbalemos Esto por aquí Buah, ese tío, F Ese tío que ha muerto por ahí, F Madre mía, que estoy súper atrás por culpa del respawn, ¿no? Dejad de pasar, hombre Esto por aquí A ver si podemos remontar unas posiciones Esto por aquí Perfecto Seguimos Ahí está Me da un poquito el palo, es azul Vaya, me he comido Uf, no sé ni cómo he llegado Pensaba que me quedaba atrás, tú Vale Oye, la gente va volando, ¿no? En esa partida, no sé Qué locura, tú Ay, 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 no Me cago en todo Me quería que me diese el palo Pero, claro, no caerme, ¿sabes? O sea, ahí siempre busco que me dé el palo Para avanzar un poco más Vale, vamos a ir por aquí Esto por aquí Ahora, dame el palo Ahí, eso es lo que quiero yo, ¿sabes? Y ahora aquí También Ahora aquí Esperamos a que nos dé Una vez el palo Y para adelante Ok Estamos otra vez Vale, listo Vamos a la siguiente prueba Se puede ganar con el Chapolin Ok, prueba de las colas Vamos a ver si podemos hacer El truquito de subirnos a los palos Estos pequeñitos Estaría bastante bien, la verdad Vamos a quitarle la cola a este tío Nos subimos arriba Y Wow, pues está guapo, ¿eh? Hacerlo A la primera Es que es muy complicado, ¿eh? Subirse ahí, realmente A ver Aquí es fácil ¡Ay! Dios, pero ahí es muy difícil Ahí D, F Vale, a ver Ah, bueno, hay un tío esperando, ¿me sabe? Vale, esto por aquí Nada por aquí Vale ¡No! ¡Levanta! ¡Ay, Dios! Dame esto Vale, bien Vale, estamos arriba Venga, va Ahora ya Bueno, bueno, bueno De putísimo lado, tú Y no se levanta el personaje, ¿sabes? A ver ¿Quién viene? ¿Quién me trae una cola? ¿Tú me la traes? Casi Gracias What the fuck Vale, aquí paso de largo Nada Vale Si me quedo Si me quedo arriba del... ¿Me cago en todo? Vale, 14 segundos Hay que quitar una cola ¡Hola! Pues me quedo sin, ¿eh? Yo creo ¡Dios! Quitando la cola en el último segundo, gente Dios mío Vale, va Siguiente ronda Yo creo que queda una más y final, ¿no? Yo creo Sí, una ronda más y estamos en la final Va Ok Prueba del club del salto Con tres palos Vamos a comprobar el nivel de la sala De la siguiente forma Vamos a correr Eh... Bueno, ha muerto uno ya O sea, perfecto Vamos a correr en dirección al palo Y si la gente aguanta Antes de que salte La sala es buena Si no, no es buena Ahí está la explicación O sea, porque me acuerdo que antes O sea Si iba corriendo Podría acabar la partida Antes de que Antes de que saltase un palo ¿Sabes? Vale Pues esta vez parece que no Pues es buena la sala, ¿eh? Ojo Hay que saltar palos aquí ya Opto 8 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Faltan dos Falta uno Ya estaría Vale Perfecto Bueno, hay nivel en la sala Ahora está bien O sea, yo me acuerdo que antes Literalmente solo corriendo En esta prueba Ya está, ya calificaba fácil ¿Sabes? Vale, va Vamos a la final A ver qué toca Ok, gente Pues estamos en final Templo perdido Vamos a ver si Tenemos suerte con el camino Vamos allá A ver Vale, es izquierda Ok Eh... Uf Hay mucha gente delante Vale, hay que ir para allá Bien Nos ponemos en primera posición Esto por aquí Esto por aquí Voy a ir todo recto F Es para la derecha Se juntan los caminos What the fuck Ok Esto por aquí Y Nos llevamos La victoria Madre mía Qué raro, ¿no? El patrón este En plan Se han juntado como dos caminos Hay medio What the fuck GG's, gente Subamos la victoria Y nos llevamos La win con el chapulín colorado GG's Bien, Juan Bien, Juan Gustavo Homero Best Todos Un Dur To Luis Bien Tombe También La victoria Ahora F stuffed Quar